Pero bueno, la envidia es el homenaje que la mediocridad rinde al talento. Señor, buenos días, bienvenido. Oiga, ¿llegó antes que yo? Por poco y me ganaba. Sí, disculpe usted, sí, sí, se me durmió el gallo. Pero bueno, la fiesta estuvo muy buena, por cierto. Nada de cierto. Alguna razón habrá. Don Juan Pablo, ¿el tema de la semana? El tema de la semana es el anuncio del futuro ya casi presidente. Ah, sí, tocando. Sí, ya está. De hecho ya está funcionando, ejerciendo, si te gusta, como presidente. Y de Enrique Peña Nieto, unos anuncios que hizo, pues para llamar la atención. Por eso es que yo retomo... De la secretaría, funciones de la secretaría. Exactamente, yo retomo una frase de Napoleón Bonaparte que dijo, un gobierno recién nacido debe deslumbrar. Así de sí. Sí, sí, sí. Y eso nos explica por qué cada seis años que entra un nuevo presidente... Hacen sus grandes anuncios. Hace sus anuncios importantes, anuncia su estrategia, unos para legitimarse, otros para fortalecerse, posicionarse, y por estas diferentes razones siempre hacen anuncios sensacionales. Recordemos que, bueno, pareciera que es una de las preocupaciones de cualquier relevo al Palacio Nacional. Sin duda, encontrar un tema para anunciar una estrategia que atraiga la simpatía de sus ansiosos gobernados que esperan que ya tome posesión y venga el cambio que tantas veces ha anunciado. Carlos Salinas de Gortari inició su gobierno con una persecución a algunos liderazgos viejos ya desprestigiados. La Quina, por ejemplo. Y entró, persiguió a Joaquín Hernández Galicia, la Quina. La estrategia fue para legitimarse y lo consiguió. Bueno, los ciudadanos estaban cansados ya de hartos de esos tipos de liderazgos corruptos, ya desprestigiados. Y la sociedad, bueno, pues le aplaudió. Le aplaudió a Salinas. Salinas se legitimó. ¿Por qué? Después de esto, pues todos se olvidaron de aquella caída del sistema cuando Manuel Barlet. Se olvidaron del fraude del 88 mediante el que llegó Salinas de Gortari después de aquel quema de las boletas en que participaron aquella famosa alianza entre el PRI y el PAN que fue el primer encuentro que permanece feliz. El primer amorío. Exactamente. Este es un amaciato, dicen algunos, este que ha permanecido desde esos tiempos. Recuerda, perdón, que después de cinco años de concubinato se legitima la unión, ¿eh? No vaya siendo. Bueno, ya está. El proceso pasado es una evidencia, ¿no? Bueno, pues Carlos Salinas encontró en esa forma, en esa estrategia, legitimarse y se posicionó. Vicente Fox, por su parte, anunció su espectacular lucha contra las tepocatas y las víboras prietas, ¿te recordará? Sí, sí, sí. Este, él inició, anunciaba como a tambor batiente que acabaría con esas víboras y esas tepocatas y que atraparía a los tiburones grandes y que los metería a la cárcel. Lo cierto fue que nunca, nunca encontró un charal y sí, en cambio, en su gestión engordaron algunos peces o tiburones de su propia pecera. Felipe Calderón, en su campaña, dijo que combatiría el desempleo. Después, ya en el poder, cambió esa estrategia por otra de mayor impacto. Dispuso la salida del ejército de los cuarteles e inició una guerra contra la delincuencia. Buscó y buscó legitimarse, sin embargo, nunca lo consiguió. Su guerra fue un fracaso al grado que ahora, que ahora, en sus giras de despedida, en sus giras de la Dios, aún le reclaman muchas personas, muchos ciudadanos, le han reclamado muchos ciudadanos angustiados porque lo responsabilizan a él de la muerte y la desaparición de sus seres queridos. Eso es el ejemplo de que no se pudo legitimar su campaña, su guerra estúpida, que yo siempre consideré fue un fracaso. Ahora Peña Nieto, en esa búsqueda precisamente de la legitimación, ¿por qué? Pues porque sabemos cómo terminó el proceso, aunque ya lo arreglaron, lo limpiaron la Suprema, los que no le dieron entrada a los reclamos de sus opositores, bueno, pues él también requiere, como aconseja Napoleón, deslumbrar. Y para eso, anunció esta semana dos reformas que envió a sus diputados, que son mayoría, junto con los verdes, para modificar, por ejemplo, van a algunas cosas. Van a desaparecer la Secretaría de la Función Pública, por inútil, debe ser, nunca se supo para qué sirvió, además de para darle trabajo a los amigos y protegidos del presidente. No se supo para qué más. Esta Secretaría va a sustituirla por la Comisión Nacional Anticorrupción, que es como si usted dijera, o algún caricaturista deba conocer, como si el dinosaurio se muerde la cola. Considerando cómo resultaron el proceso, tantas acusaciones, y precisamente ahora, este, exactamente, este gobierno que viene, que viene de ese andar, va a establecer, fíjese usted, la Comisión Nacional Anticorrupción. Cosas que vemos, que nos ha tocado ver, y también va a desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública. Ese juego, o esa oficina que le dio el presidente a su gran amigo, Genaro García, Genaro García, esa oficina, esa dependencia, ese ejército negro, ese superpolicía que llegaron a querer controlar, ser el mando único, que estaba encima, incluso, y causó el enojo de muchos militares serios y responsables, que fueron desplazados, incluso, yo recuerdo, en algún informe o en el grito de independencia, Genaro García Luna ya aparecía a un lado del presidente, y también del jefe del Estado, del ejército, el jefe del ejército. Esas situaciones causaron mucha molestia, y el presidente se empeñó en sostener a García Luna durante los seis años, nunca atendió las quejas y las denuncias en contra de ese superpolicía, y los sostuvo. Bueno, pues ahora, Enrique Peña Nieto manda el mensaje que García Luna se va a casa, que van a desmantelar todo lo que ellos crearon, todos los miles de millones de pesos, o de dólares, si usted quiere. Tan solo imagínese para cambiar la papelería. No nada más, vamos a decir. Todo va a quedar ahí, nadie va a saber quién se ganó las comisiones, de todas las compras de helicópteros, armamento, equipo, cantidad de situaciones que precisamente, si es cierto que se crea la Comisión Anticorrupción, creo que sería el primer trabajo que tendría esa comisión, y que sería investigar los manejos que tuvo precisamente la Secretaría de Seguridad Pública. Si lo hace el nuevo presidente, entonces sí, deslumbraría, llamaría la atención, y empezaría de muy buena manera su gobierno. Pero si se hace en la Secretaría Anticorrupción, si se va a modificar, desaparece el ESP para enterrar las cosas, entonces estaremos de lo que decíamos hace rato. El amaciato en el PREAN se sigue y va por buen camino. De tal modo que, de estas dos ideas, o dos ponencias, o si usted quiere, dos solicitudes, o proyectos de reforma que presenta, que entregó el nuevo presidente y electo a sus diputados, pues nos dice muchas cosas, ojalá y realmente empiece a recomponer las cosas en este país, porque sí se necesita. La segunda, la de desaparecer el ESP, tiene su trascendencia en toda la situación. ¿Por qué? Porque esas funciones antes correspondían a la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación era el brazo derecho del presidente en turno. El hombre fuerte. Y era el ejecutor de las decisiones del presidente. De tal modo que, a mí me parecía bien en aquel tiempo, con todo y que hubo algunos excesos, me parecía perfecto, ¿por qué? Porque la política y las medidas van ligadas. No se puede hacer una estrategia, por ejemplo, el ataque contra la delincuencia, sin recurrir a la política, porque es el camino, es la forma de llegar con gobernadores, no de imposición. Eso se llama gobernabilidad. Exactamente. La paz social. Y se gana, y se alcanza mediante los trabajos, los operativos, perdón, la forma que opere el secretario de Gobernación y su equipo. Es el que le limpia, la antesala al presidente, para que no le lleguen tantos problemas. De tal modo que si fortalece a la Secretaría de Gobernación, como antes, porque eso significa también, señora, fortalecer al CISEN. Antiguamente, el CISEN era muy efectivo. Sí, sí, sí. El CISEN servía, incluso, para que en comunidades como la nuestra, se reportaba cualquier gente extraña que llegaba a vivir a Río Verde, o que se avecinaba, inmediatamente lo detectaba. Tenía la biografía de cada uno de nosotros, además. Desgraciadamente, cuando llegue el PAN, intentan desmantelarlo, y lo utilizaron, ¿sí?, al CISEN. Ya no para investigarnos a los ciudadanos, o a la gente que anduviera en malos pasos, sino para reportar chismes, y mitotes de los políticos. Ya los encargados de gobernación, en los diferentes pueblos, sus reportes rezaban sobre, que si el alcalde, o el candidato, tenía querida, o tenía amigos, si tenía socios, si tenía puros chismes. Realmente, si regresa a la Secretaría de Gobernación, y fortalece el CISEN nuevamente, podría hacer un trabajo de inteligencia, porque eso es lo que realmente, podría venir a traer una mejoría, en el combate a la delincuencia. La inteligencia debe estar encima, de la fuerza, de la fuerza, y sobre todo, debe el presidente, y sé, sé porque ya leí dos artículos muy buenos, de la revista Poder, en relación a sus asesores, en esas estrategias, como es el general Naranjo, el colombiano él, y parece que en ese sentido, va a fortalecerse la inteligencia, se va a hacer trabajo, y se va, poco a poco, tratar de incorporar al ejército, a sus cuarteles, donde la verdad es que jamás, debieron haber salido, para combatir, un asunto, de civiles, como es la delincuencia, organizada.